Una de esas trabas justamente que se tuvo para fijar audiencia preliminar fue que en la Cámara Baja, en primera instancia, podemos decirle, en el primer momento en que se trató esto, no se aprobó el desafuero del diputado Tomás Rivas. Ya esto, después de un año, finalmente se concretó y se fijó para hoy la audiencia preliminar, diligencia que no se pudo realizar porque la defensa del legislador de la ANR presentó un reposo médico por 72 horas. Vamos a escuchar los detalles con el abogado Jorge Abogarín, defensor del legislador Colorado. Hemos presentado una documentación relacionada con los problemas de salud del señor Tomás Florentín, unos cálculos renales que le han complicado en estos días y su señoría va a resolver qué es lo que se tiene que hacer. Estamos presentes todos los abogados, el señor fiscal, bueno y ahora se inicia la audiencia y se va a resolver qué es lo que va a pasar. ¿No lo viste? Gracias a la situación del diputado. Tiene un reposo por 72 horas. Lo manifestado por el abogado Jorge Abogarín, entonces defensor del diputado Tomás Rivas, quien a causa de este reposo no pudo presentarse hoy para la audiencia preliminar. Audiencia que fue fijada nuevamente para el 10 de febrero. ¿Y qué ocurre aquí, Roberto? La intención tanto del Ministerio Público como del juzgado era unificar estas causas, teniendo en cuenta que sus caseros de oro ya, el caso fue elevado a judicial y público para el 3, el 4 y el 7 de febrero. Lo que se esperaba es que si se elevaba también al diputado Tomás Rivas a judicial y público, se unifiquen las causas. Sin embargo, esto no va a poder ser. ¿Por qué? Porque la nueva fecha para la audiencia preliminar para el parlamentario fue fijada para el 10 de febrero recién. Vamos a escuchar los detalles de esta situación al fiscal de la causa, Luis Piñanes. El señor Tomás Rivas está acusado por los hechos funibles de cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y estafa en calidad de autor. Para el Ministerio Público, las personas contratadas por la Cámara de Diputados y que prestaban funciones directas con el diputado Tomás Rivas, la hipótesis del Ministerio Público fundada en una acusación es de que estas personas no prestaban el servicio que decían hacer en la Cámara de Diputados. Eso en base a las pruebas que vamos a demostrar en un juicio oral y público, lo que nosotros también reprochamos al diputado Rivas, en el sentido que él era la persona que certificaba la asistencia de estas personas.